Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Diego que es uno de los ganadores del concurso de iPhone para tomar unas fotos super interesantes de flores. Diego, ¿cómo está? Hola, ¿qué más? Bien, bien. Bueno, cuéntenos un poco cómo fue la experiencia, cómo llegó a ser el resultado. Vale, un poco cómo fue la experiencia, cómo llegué al resultado, o sea, la campaña no sabía que existía, realmente la gente de Apple me contactó por medio de Instagram, siempre me ha gustado tomar fotos, yo soy director de arte, trabajé muchos años como director creativo en una agencia de publicidad, entonces el cuento del arte, de la parte visual, me llama mucho la atención, es más, ahora estoy trabajando trabajando, yo me retiré, ahora tengo mi propia empresa, soy productor, soy director de comerciales y de videos, entonces todo el look de video y de fotografía siempre lo he tenido. Ok, bueno, ¿y cuántas fotos tomó como para llegar a las ganadoras? ¿Cuál fue ese proceso? Pues, si me siguen en Instagram, tengo muchas fotos, como te digo, no sabía que estaba, estaba, que la campaña de Apple estaba en Colombia, tampoco que me iban a escoger, pues fotos de flores tengo, tengo muchas. ¿Le gustan? ¿Le gustan? De por si fuera de la parte. Sí, o sea, como que yo me alimento, siempre me paro a tomar una foto de algo que me llama la atención, no me paro, o sea, no solamente son flores, sino que algo que me gusta, me llama la atención, o sea, de eso tomo fotos, o sea, del entorno en el que estoy, entonces, y pues tuve la fortuna que me escogieron a fotos que había tomado que eran flores, pero realmente no fue que me haya inspirado, supiera que había un concurso para ellos, no, totalmente. O sea, nunca llegó a inscribirse, lo contactaron y le dijeron, oiga, nos encanta para ese... Exactamente, o sea, el proceso fue, me contactaron, me escribieron un correo, oiga, somos la agencia para Apple en Colombia, nos gustaron las fotos que usted tiene en su Instagram, ¿será que podemos hablar con usted? Y pues ahí ya comenzó a hablarse la conversación, y estuvimos hablando, 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 como casi dos meses, primero me contactaron así, después me dijeron, no, es que nos gusta, que vamos a hacer una campaña, pero hasta hace por ahí 15 días me dijeron, mire, sus fotos fueron escogidas y entra un proceso ya mucho más riguroso con ellos. Y bueno, ¿nos puede mostrar algunas de las que ganaron? Sí, espérame, espérame, esta es una, ok, buenísimo, ok, ¿qué otra? Pues a mí me escogieron tres fotos, espérame, busco la otra. Además me parece increíble, usted no usó nada, o sea, no usó lentes ni nada, sino tal cual, la natural. Sí, o sea, es con... Ajá. Con el monitor, con el sensor de la cámara. Inclusive, inclusive usó exactamente la aplicación de cámara, nada más. Y este es otro. Ok. Sí, o sea, es tan riguroso la... ¿El proceso? El proceso de ellos escoger las fotos, que te piden la foto... Original, limpia de efectos. Limpia, limpia, limpia. O sea, si la foto tiene efectos... Lo primero que te dicen, fue tomada en Instagram o desde la cámara del iPhone. Si es tomada de Instagram, no la aceptan ellos. O sea, tiene que ser tomada directamente la cámara del iPhone. Entonces es cruda, pues, la foto. Buenísimo. Buenísimo. Perfecto. Y, bueno, ¿qué recomendación le puede dar a la gente? Como para llegar a algo tan interesante como lo que usted dice. Vale, o sea, ¿qué recomendación? Bueno, las cámaras de celulares son cámaras que sus lentes o su prototipo tienen poco. El sensor de luz es muy poco. Entonces, si van a tomar una foto, les recomiendo que haya bastante luz. O sea, que si la foto es en la calle, es mucho mejor. De resto, las fotos no van a salir muy bien. Y lo que yo siempre le digo a amigos, es que a mí me preguntan, Marica, vos porque sos un buen diseñador gráfico, vos porque tomas fotos bonitas, y es muy sencillo, hay que tener buen gusto. O sea, si no tienes buen gusto, creo que no puedes lograr una gran foto. Entonces, no hay un secreto. Igual la fotografía es luz, entonces por eso les digo, tengan muy en cuenta la luz. Ok. Y última pregunta, ¿la tomó con un iPhone 6, 6S? ¿Por qué iPhone la tomó? Tengo entendido que tiene que ser 6S. O sea, hice una campaña de iPhone 6S y por eso me contactaron. Tenía hashtag iPhone 6S, Flower y todo ese cuento. Entonces, por eso fue que creo que llegaron a mí. Si no, no lo pueden llegar. Ok. ¿Y qué ganó? Pues... Además de la exposición. Además de la exposición. No, pues, realmente la exposición y sí, sí entré en un proceso de que me están licenciando las fotos por derechos, entonces me van a pagar. ¿No van a pagar? Sí, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos en texetera.co. Vale, gracias. Gracias.